Love Cinema emotiva que explora muchos sentimientos y muchas sensaciones, ¿cómo te fuiste metiendo en este camino de la emoción? Yo creo que era algo que me interesaba muchísimo en términos de que los personajes nos atraparan lo que le pasa a los personajes y sus propias características digamos, fuera algo que pudiéramos sentirnos conectados como espectadores y nada, la verdad es que mucho el crédito, todo el crédito es de Carlos Contras, mi hermano que es el guionista de la película porque la historia proponía eso entonces fue como un largo proceso de escritura en el que íbamos descubriendo cómo entrelazar estas historias, estas situaciones y nada, que fuera ¿qué te puedo decir? que tuviera algo de humor que fuera emotiva, que fuera entrañable pero que a la vez también nos pudiera generar una reflexión en cuanto a qué significa la pérdida de una lengua en cualquier parte del mundo Quiero que me hables de la fotografía porque es atrapante desde el primer momento, desde el primer minuto de la película y es una fotografía muy particular ¿cómo fue tu trabajo con el fotógrafo? ¿y cómo decides hacer todo esto en Veracruz? Sí, Tonatuy Martínez es el fotógrafo de la película y es con quien he hecho casi todos mis trabajos Párpados Azules, Las Cuerdas Primaveras seguir haciendo Café Tacuba y cuando nos enfrentamos a este nuevo proyecto bueno, era La Selva yo quería regresar a Veracruz a filmar yo soy de Veracruz y tenía muchas ganas de filmar por allá en los Tuxtlas La película toca fibras sensibles tanto del idioma como la edad como la sexualidad ¿cómo fue o cómo decidiste explorar esto? ¿qué has explorado en todas tus películas? pero creo que en este lado es una manera más sutil Sí, creo que para mí cada viaje cada película es un experimento distinto en los que quiero probar cosas distintas sentir cosas distintas y en este caso, bueno, pues era como sí que fuera sutil pero que también nos moviera muchas cosas como bien dices la película habla de identidad de aceptación, de diversidad temas que la verdad por coincidencia están tan vivas en este momento para nosotros en nuestra época en nuestro país, en el mundo de hecho entonces, bueno creo que fue como apostar a eso y nada creer que podíamos contar una historia con esas características Pues bueno, ya solamente faltará verla en las salas porque esta creo que es una película que México tiene que ver Yo espero confío confío en que pronto pueda estar estrenando comercialmente estamos en eso y sí creo que es una película que tenemos que ver y que quiero que la gente disfrute Love Cinema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!